8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día de Reflexión, para pensar cuánto se avanzó en políticas de igualdad de género y qué nos resta por hacer. La historia de esta lucha comienza el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, cuando las trabajadoras de la fábrica Cotton decidieron hacer una huelga para reclamar la reducción de la jornada laboral y pedir un salario igual al de los hombres que hacían igual tarea. Lejos de atender los reclamos, el dueño de la fábrica ordenó cerrar las instalaciones para que las mujeres desistieran de su posición. La fábrica se incendió y las mujeres que reclamaban por sus derechos laborales murieron entre las llamas y los escombros. Para conmemorar esa jornada de lucha irrenunciable, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. A la conquista de los derechos laborales siguió la batalla por los derechos políticos, como la participación en los espacios de poder y el derecho a votar. En ese ámbito las disputas continúan, con el objetivo de conseguir la paridad de género en los organismos estatales de deliberación y más participación de mujeres en los gabinetes ejecutivos. En el ámbito laboral, sin embargo, los logros no se han concretado completamente. Según un estudio elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, en Argentina, de cada 10 puestos de máxima autoridad relevados, menos de 2 son ocupados por mujeres. A fines de 2020, el movimiento feminista consiguió uno de los logros más importantes de su historia. Tras varias presentaciones y meses de lucha en las calles, se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La norma reconoce la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y garantiza prácticas de interrupción seguras para así disminuir las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Con el recuerdo aún fresco de la última conquista, las mujeres salen de nuevo a las calles este 8 de marzo para reclamar el fin de los femicidios. En Argentina, muere una mujer cada 29 horas a causa de la violencia machista. En la mayoría de los casos, la víctima hizo la denuncia, pero no fue escuchada por los organismos correspondientes. En otros, el femicida tenía antecedentes, pero estaba en libertad. Por eso, la marcha de este 8M exige, sobre todo, un poder judicial con perspectiva de género y compromiso para terminar con los crímenes de mujeres por el solo hecho de ser mujeres.